Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración. Muchas veces creemos que ser profeta es solo anunciar la buena noticia del proyecto de Dios. A eso le falta lo más importante, denunciar lo que no es conforme a ello. Jeremías es el claro ejemplo de ello. No le gusta lo que dice, por eso lo encierran e incluso algunos van a querer matarlo. ¿Qué hacemos cuando no nos gusta lo que Dios nos pide? ¿Somos honestos con nosotros mismos o buscamos elegir solo lo que nos gusta del mensaje del Señor? Con estos pensamientos iniciamos nuestra celebración cantando. La duda y la poca fe, hagamos ya realidad, un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre, con la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este vigésimo domingo del tiempo ordinario. Y la palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. En toda esta semana que iremos celebrando nuestra fe, nuestro camino hacia la santidad, a ser mejores siempre, felices como cristianos. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este domingo reconociéndonos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, 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 gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, 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 gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tus solos santos y Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías El profeta Jeremías decía al pueblo Así habla el Señor Esta ciudad será entregada al ejército del rey de Babilonia y éste la tomará Los jefes dijeron al rey Que este hombre sea condenado a muerte porque con semejantes discursos desmoraliza a los hombres de guerra que aún quedan en esta ciudad y a todo el pueblo No, este hombre no busca el bien del pueblo sino su desgracia El rey Cedecías respondió Ahí lo tienen en sus manos porque el rey ya no puede nada contra ustedes Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron al aljibe de Malquías hijo del rey que estaba en el patio de la guardia descolgándolo con cuerdas en el aljibe no había agua sino solo barro y Jeremías se hundió en el barro Ebed-melec salió de la casa del rey y le dijo Rey, mi señor esos hombres han obrado mal tratando así a Jeremías lo han arrojado al aljibe y allí abajo morirá de hambre porque ya no hay pan en la ciudad El rey dio esta orden a Ebed-melec El hombre de Cusa Toma de aquí a tres hombres contigo y saca del aljibe a Jeremías el profeta antes de que muera Palabra de Dios Te alabamos, Señor Señor, ven pronto a socorrerme Señor, ven pronto a socorrerme Esperé confiadamente en el Señor Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor Señor, ven pronto a socorrerme Me sacó de la fosa infernal del barro cenagoso Afianzó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos Señor, ven pronto a socorrerme Puso en mi boca un canto nuevo un himno a nuestro Dios Muchos, al ver esto temerán y confiarán en el Señor Señor, ven pronto a socorrerme Yo soy pobre y miserable pero el Señor piensa en mí Tú eres mi ayuda y mi libertador No tardes, Dios mío Señor, ven pronto a socorrerme Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos Despojémonos de todo lo que nos estorba en especial del pecado Que siempre nos hace día Y corramos resueltamente al combate que se nos presenta Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe En Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía Soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia Y ahora está sentado a la derecha del Padre Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores Y así no se dejarán abatir por desaliento Después de todo, en la lucha contra el pecado Ustedes no han resistido todavía Hasta derramar su sangre Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor resucitó Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, aleluya, el Señor resucitó Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Yo he venido a traer fuego sobre la tierra Y como desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y que angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división De ahora en adelante cinco miembros de una familia estará dividido Tres contra dos Y dos contra tres El padre contra el hijo Y el hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Aquí lo que nosotros estamos escuchando El bautismo Lo que nos limpia Lo que nos purifica Lo que nos pone en esa inmersión de la vida cristiana Los valores La inmersión plena, absoluta De la propuesta del Evangelio Primera cosita Y luego también El sentido del fuego que se utiliza El fuego Que quiere decir la purificación Yo he venido a traer fuego sobre la tierra Jesús nos dice esto Yo he venido a traer fuego sobre la tierra Cuando vengan de entonces Ya ponan a vengan de la pe Y cuy vengan de la pe Ya yeh esa cua Que es importante purificarnos Purificar las intenciones Purificar nuestras ideas Buscar la verdad Esto es lo que el Señor en el fondo nos está enseñando Y nos está diciendo hoy Verdad En este domingo tan importante Yo he venido a traer fuego sobre la tierra Entonces Tú me vengan de ella Y cómo debería Hacer todo esto Porque yo ya quisiera Darlo Yo ya quisiera que esté arrodiendo este mundo Uno se preguntaría Y diría Jesús Porque Jesús después dice Y cómo desearía que ya estuviera Ardiendo el fuego Sobre esta tierra Nosotros tenemos que entender Los lenguajes literarios Los lenguajes de la Biblia Y me parece que no hace falta Explicar mucho Porque antes Lo que se dice Es justamente para acrisolar El calor que limpia Que purifica Que quema El calor El calor entonces Queridos hermanos Que nos hace entender Verdad Del fuego Que va a consumir Todo lo negativo Pero para hacer crecer Lo nuevo Yo he venido A traer fuego Sobre la tierra Y cómo desearía Que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir Un bautismo Y que Y qué angustia Siento Hasta que esto Se cumpla Plenamente Aquí hay dos cositas Que Jesús asegura Muy bien Verdad Dice Cómo desearía Que ya estuviera ardiendo Peñandillara Pero por qué Porque ya entendemos Lo que significa el fuego Quiero que esté ardiendo ya Porque sentimos ese ardor Nuevo ardor Decía San Juan Pablo II El nuevo ardor del cristiano Lo que le sale desde adentro Lo que le quema desde adentro Hay de mí Si no evangelizar O peor repetita Lleva San Pablo Es decir Si no me pongo a predicar A anunciar A decir A formar A educar A mi pueblo Bueno Y así entonces Con San Pablo También nosotros Estamos diciendo Los demás Imploramos Imploramos humildemente Tu misericordia Para que hechos semejantes A él en la tierra Para que hechos semejantes Verdad Como él en la tierra A él en la tierra Entonces Por eso Vamos a procurar entender Vamos a procurar Comprender bien En qué consiste Nuestro compromiso El compromiso De traerlo a Jesús El compromiso De traer el reino De Dios El compromiso De poner a disposición De la comunidad El compromiso De esforzarnos Y a salir De nosotros mismos El compromiso De no ser egoístas El compromiso Siempre Hacer El bien Queridos amigos Qué lindo Verdad Y qué hermoso Es lo que estamos Escuchando Desde este capítulo Que nosotros Tenemos aquí A Lucas Capítulo 12 Del 49 Al 53 La fuerza de Dios Que está ardiendo Pero atención Que también aquí nos decía Que cuanto más nosotros Nos esforzamos También vamos a tener Incluso Aquí te presenta Una fuerza opositora Dentro de la misma familia ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? Piensan ustedes Que he venido a traer La paz a la tierra La paz a la tierra Pero entonces ¿A quién tenemos que hacer La guerra Queridos hermanos? La guerra Tenemos que hacernos A nosotros mismos La guerra Tenemos que hacer A nuestra mentalidad A esa mentalidad De hacer el bien O si no También queridos amigos Esa mentalidad Negativa Que nosotros También podemos tener En nuestro corazón Verdad Para que vivamos Plenamente Verdad Esta propuesta Este evangelio De Jesús Que así sea Queridos hermanos Profesemos juntos Nuestra fe en el Señor Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De los muertos Subió a los cielos Y está sentado Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde el día Debería juzgar a los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Presentemos en este momento Todas nuestras intenciones A cada petición respondemos Envía tu Espíritu Señor Envía tu Espíritu Señor Por el Papa Y todos los pastores Del pueblo de Dios Para que impulsados Por la caridad de Cristo Anuncien sin temor El Evangelio Que se les ha confiado Oremos Envía tu Espíritu Señor Por el laicado Especialmente el que sufre Persecución por su fe Para que fieles Al llamado del Señor Sigan siendo Sal y luz Oremos Envía tu Espíritu Señor Por los comunicadores católicos Para que el ejemplo De San Maximiliano María Colve Los anime a ser Anunciadores de paz Fraternidad Y fe Oremos Envía tu Espíritu Señor Por todos nosotros Para que no nos cansemos De hacer el bien Y proclamemos así El amor divino Que nos ha redimido Oremos Envía tu Espíritu Señor Dios Padre de bondad Escucha todas estas oraciones Que te hemos presentado Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén En esta prece de amor Yo te ofrezco Señor El fruto del trabajo Y la certeza de dar Vengo a ofrecerte El sol que brilla fuerte Te entrego el dolor De mis hermanos La fe La fe La esperanza La esperanza Y todo Mi ser Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Acepta Señor Nuestra ofrenda En la cual se realiza Un admirable intercambio Para que al ofrecerte Lo que nos diste Podamos recibirte A ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Cuya muerte Celebramos unidos En caridad Cuya resurrección Proclamamos Con viva fe Y cuyo advenimiento Glorioso Guardamos Con firmísima esperanza Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Sin cesar Sin cesar Sin cesar Parupir Yerero pura E Rokuiru Hora Penderera Peu Mojida Oparupir Yerero pura E Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el Espíritu Santo Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias A este bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias A este bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Su amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa A nuestro obispo Al orden episcopal A los sacerdotes Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Queridos hermanos Con mucha fe Decimos la oración Que el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y libranos Del mal Libranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros De nosotros Tem piedad Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te verás, de tu gloria y de tu majestad por mí. Amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en ti. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que, hechos semejantes a él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada, Dios les bendiga a todos. Rechina, cheliletare, aleluya. 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 Resurrexit, psicotixit, aleluya. Ura pro nobis deum, aleluya. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ...